¿Lo conseguí? ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo lo conseguí? ¿Por qué no dijiste nada, papá? Así es, hijo. Conseguiste la cuenta Felicitaciones. ¿Eso quiere decir que recuperamos la cuenta de Centuricón? Sí. Hiciste el milagro, así es. Ay, no tengo idea de lo que hice. No, en realidad sí tengo idea. Mis ideas son bastante buenas y no paré de sonreír en toda la reunión. Salud. No sé qué hiciste, Nicolás, pero Morgana Centurión quedó encantada contigo. ¿De verdad? Eso me lo hizo notar. Bueno, es muy simpática. Es un monumento a la mujer. Señorita Delgado, saque de acá a Lucho antes que me babee la alfombra, ¿sí? Inmediatamente. Es que... Y allá salpí, que se te lo va. Pero yo... Ay, allá sal, oye. Bueno, entonces, ¿recuperamos a Morgana Centurión como inversionista en la constructora? ¿Ah, qué te parece? Papá, y ahora como nuevo gerente del área de imagen, ¿no crees que ya me corresponde tener mi oficina? Así es, por supuesto que sí. Tu oficina será acá. ¿Acá otra vez? Otra vez. Pero, papá, ¿no crees que ya me corresponde tener mi propia oficina? Vas a tener tu propia oficina, hijo, a su debido tiempo. Por ahora tienes que encargarte de hacer bien tus funciones como gerente de imagen de la constructora. Ya, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Tu primera misión va a ser invitar a almorzar a Morgana para poder asegurar la cuenta de Century Corp. ¿Pero no me acabas de decir que eso ya está seguro? No, no. Pero me acabas de decir que Morgana quedó encantada conmigo. Así es, está encantada contigo. ¿Qué ves? Pero lo que tienes que hacer ahora es enamorarla, Nicolás. ¿Una película? Sí, una película. La señorita Viviana es la directora y el señor Raúl es el productor o algo así. No, eso no puede estar pasando. Si Raúl no tiene ni dónde caerse muerto, ya no tiene ni cámara ni productora. Hasta creo que le margaron los calzoncillos. Sí, pero parece que unos gringos de Hollywood han leído la historia que ha escrito la señorita Viviana y les ha encantado tantísimo, Teresita, que le han dado un montón de billetes para que haga su película. Imagínate. Increíble. Increíblísimo. La gente está loca, ¿tí? Pero, pero, la trama debe ser muy buena. ¿De qué se trata? Sí, la trama, bueno, eso sí que no sé, Terea. Pero, ¿cómo no vas a saber? Si están ahí, pregúntale a alguno de ellos. ¿De qué se trata la trama? Ya, tranquila, tranquila, voy a averiguar, voy a averiguar. Ahí está, ahí se lo voy a poner. ¡Eigale! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue en el casting? Cuenta. Muy bien. Vengo de hacer el casting para el personaje del guachimán. ¡Ah! ¿Hay un guachimán? No me digas que iba acá. ¿Y cómo lo hiciste? Cuéntame, cuéntame. Fue extraordinario. Tuve mucha naturalidad. Mi manejo del texto fue una delicia. Amo el ser actor. Y la historia, más o menos, ¿de qué trata? La premisa trata de una familia pobre que vive al frente de una familia rica. ¡Qué originalidad! ¿Y ya tienen a los protagonistas? Aún no. Los están buscando. Quieren actores desconocidos para lanzarlos al estrellato. Con permiso. ¿Escuchaste, Tere? ¡Yo puedo ser la protagonista! ¡Yo puedo ser la protagonista de la película! Voy a cambiarme de acuerdo para venir al casting. Y dijo... Dijo que hay un guachimán. Yo puedo ser ese personaje. Si ya tengo el vestuario, ya tengo ventaja. Me voy a poner. Ahora, ¿qué hago? ¡Me muero! Un momento. Un momento. Si el guachimán no ha visto nada de nada, lo más probable es que todo esto sean habladurías de Lenita. ¡Claro! Para sacarme celos. ¡Claro! Eso es. ¡Qué tonto! Casi caigo en su trampa. Ahora, ¿será mejor que regrese donde Liliana para que no piense que estoy interesado en la vida de Chana? Eso es. Eso es. Muy bien, Saúl. Muy bien, Saúl. ¡Muy bien! Muy bien, ¿no? ¡Muy bien! Muchas gracias. No, muchas gracias. ¿Ustedes... ¿Tengo el personaje? Ah, no. Bueno, en realidad todavía no sabemos. No tenemos que entrevistar a otros actores, Jason. Así que te avisamos. No nos llames, te llamamos. No te preocupes. Ok. Ok. Chao. Chao, Jason. Chao, chao, gracias. Es muy bueno Jason Wic, ¿no? Bien, ¿no? No, horrible, pésimo. ¿Ah, sí? ¿Te parece? Sí, le falta como esta estupidez enorme que tiene el personaje de Saúl. ¿Ah, sí? ¿En quién te inspiraste para ser el personaje? ¿Ah? ¿Hay nadie? ¿Hay nadie? No. Bueno, ¿quién falta? Faltan varios actores. Ok, qué bueno. Pero vamos bien, ¿no? No. ¿No? No, si no tenemos a nadie de la familia rica, nadie de la familia pobre, no tenemos nada en realidad. Ya, ve a abrir, ve a abrir. Vamos a estar bien, vas a ver. Sí, sí, sí. ¡Oh! Hola. Hola. Mira. Vino Paco Zunino para ser el personaje de Yarel González. Paco Zunino. Hola, Paco. ¿Cómo estás? Nice to meet you. Nice to meet you. Oye, qué honor. Acomódate tranquilo. Y acá estamos esperándote para que empieces cuando quieras. Paco Zunino, no puedo creer que haya venido al casting. Se le hubiera enterado que ganaste el premio para la película. Y no se la quiere perder, seguro. O andará de capa caída, ¿no? Ya, bueno. ¿Ya? ¿Listo? ¿Estás bien? Ok. ¿Sí? Ajá. No estás ready, no estás ready. Ok, good. Muy bien. ¿Grabamos? ¿Listo? ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Cuando quieras. No imagino mi vida con otro hombre, mamá. Todo este tiempo he llevado puesta una coraza. Pero ya no aguanto. Necesito abrir mi corazón. Bueno. ¿Puedes abrirlo conmigo, mi amor? Odio a esa Rubí. La detesto. Quiero agarrarla de los pelos y arrastrarla contra el piso. Ella me quitó a Nicolás. Por su culpa perdí mi matrimonio. Ay, hijita. ¿Y ahora qué quieres hacer, Grace? Quiero recuperar a mi familia. ¿Quieres comenzar de nuevo? Dices que... Yo creo que debes ir con cuidado, hija. No creo que Nicolás sienta lo mismo. Yo lo vi el otro día en la clínica con esa chica. Nicolás todavía siente algo por mí, mamá. ¿Cómo lo sabes? Porque lo veo en sus ojos. Cada vez que mira a la bebé y después me mira a mí, siento que me dice algo. ¿Algo? ¿Algo como qué? Te extraño. Entonces, si es así, él no puede seguir con esta niña, Rubí. No, no puede seguir con ella. ¿Pero qué hago? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, familia! ¡Por fin mi sueño será realidad! Hijita, ¿por qué vienes tan alborotada? Papito, llegó el momento. ¡Mi sueño se va a cumplir! Un futbolista que juega en Europa se quiere casar contigo. Yo no necesito a ningún futbolista que juegue en Europa para cumplir mi sueño. Yo tengo mi propio talento. Entonces, ¿por qué dices que ha llegado tu oportunidad? Porque la Viviana y el Raúl van a hacer una movie. ¿Una película? ¡Una película! Y no cualquier película. ¿Una película erótica? ¡Por Dios, Tito! ¡Qué insensato! ¿Cómo vas a hablar así? Es una película seria. Una película correcta. Una película importante. Con extranjeros. Con gente de Hollywood. ¿De Hollywood? Sí, así como lo oyen. ¡Hollywood! Entonces, el platanazo debe haberse forrado de billetes. ¡Ah! Dicen que para filmar la película están usando como medio millón de dólares. ¿Medio millón de dólares? ¡Es un chupo de plata! Sí, sí, sí. Y dice que a los actores les van a pagar como 50.000 dólares. ¿Están haciendo casting? Sí, en la casa del platanazo. Todavía no han encontrado a los protagonistas. Bueno, creo que voy a pasear mi talento por esos dólares. Necesitan actores con o sin experiencia. Yo creo que deberían animarse. Ahora que Teresa lo menciona, deberíamos intentarlo. Por ahí nos eligen, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también creo que deberíamos probar suerte. Sí, yo también estoy de acuerdo en ir a ese casting porque... Bueno, siempre me gustó la actuación. Bueno, ya, ya, ya. Mucho, bla, bla, bla. No, me voy a vestir porque tengo que estar re chapa de casting. Cuidado, ahorita derritas en el castro, ¿no? Son muy particulares. No, me voy a vestir. No, me voy a vestir. Gracias por ver el video.